hola qué tal cómo están queridos amigos y amigas en esta ocasión vamos a aprender a poner marcas de agua en los vídeos de nuestro canal de youtube de una manera completamente fácil así es que acompáñame a este nuevo tutorial lo primero que tenemos que hacer es ingresar a nuestro canal de youtube nos dirigimos a mano derecha y le damos clic aquí en el logo nos dirigimos donde dice youtube estudio le damos clic y se nos abre una nueva pantalla y nos vamos hasta donde dice personalización aquí donde está una especie como de varita mágica donde dice personalización procedemos a darle clic nos dirige a otra página donde dice diseño marca e información básica vamos a darle clic donde dice marca y automáticamente se nos abre otra nueva pantalla nos aparecen tres opciones imagen donde podemos cambiar o quitar la imagen o el logo de nuestro canal imagen de banner donde podemos cambiar o quitar la imagen del banner y esta opción que es la marca de agua de los vídeos que es justamente la opción que a nosotros nos interesa recordarles a todos los amigos y amigas que nos están mirando que la marca de agua aparecerá en tus vídeos en la esquina inferior derecha del reproductor en esta parte perfecto seguimos vamos a darle clic donde dice subir y automáticamente nos redirige a nuestra pc lo que tenemos que hacer es buscar la carpeta donde nosotros tenemos la marca de agua que queremos subir en mi caso en esta carpeta yo tengo aquí creada tres marcas de agua voy a seleccionar esta la enmarco y le damos clic donde dice abrir esperamos unos breves segundos como podemos darnos cuenta se nos aparece nuestra marca de agua procedemos a darle clic donde dice hecho y si nos damos cuenta automáticamente ya está ubicada nuestra marca de agua pero aquí vienen unos secretos muy pero muy importantes que quiero que le pongas muchísima atención si nos podemos darnos cuenta aquí existen tres opciones para que aparezcan las marcas de agua la una al final del vídeo si le damos clic aquí quiere decir que la marca de agua va a aparecer al final del vídeo si le damos en la segunda opción donde dice momento de inicio personalizado aquí tú vas a elegir el momento exacto y el tiempo en que va a salir la marca de agua y si le damos en la tercera opción donde dice todo el vídeo la marca de agua va a aparecer durante todo todo el vídeo en mi caso yo le voy a dar en la segunda opción porque yo quiero que la marca de agua salga a un tiempo predeterminado en esta ocasión yo le voy a poner a que la marca de agua salga a los 30 segundos de iniciado el vídeo perfecto cuando ya hemos seleccionado cualquiera de estas tres opciones vamos a darle clic donde dice publicar esperamos unos breves segundos y aquí nos dice cambios publicados ir al canal vamos a dirigirnos a nuestro canal de youtube y vamos a proceder a revisar los vídeos recuerdan a qué tiempo le puse yo la marca de agua verdad vamos a ver yo le puse que la marca de agua salga a los 30 segundos verdad fíjense aquí en el tiempo y miren nomás ya apareció aquí la marca de agua que nosotros ubicamos qué pasa si yo me acerco a la marca de agua automáticamente le va a aparecer esta opción que dice suscribirse es como un llamado de atención para que las personas que están mirando puedan suscribirse más rápidamente a sus vídeos queridos amigos y amigas no se olviden de suscribirse que es completamente gratis no se olviden de activar la campanita de las notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo tú vas a ser la primera persona en que lo pueda mirar un abrazo desde fe producciones y nos reencontramos muy pronto en el próximo tutorial